Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de la Toscana 2020 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, este próximo fin de semana del 11 al 13 de septiembre se va a disputar la primera versión del nuevo Gran Premio de la Toscana de esta temporada 2020 de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, se va a correr en el circuito de Mugello y como yo ya les dije anteriormente, la Fórmula 1 continúa en Italia. Bueno, y además, recordemos que el circuito de Mugello está más ligado al automovilismo que al motociclismo, o sea, al motociclismo que al automovilismo y bueno, recordemos que además será la participación número mil en toda la historia de mi escudería favorita de la máxima categoría, la escudería Ferrari y además y además estoy apostando nuevamente por Lewis Hamilton porque si gana esta carrera ya estaría a un solo triunfo de igualar a mi favorito de infancia de toda la historia del Gran Circo al alemán Michael Schumacher, más conocido como Chumi o Kaiser y bueno, así que espero que este Gran Premio de la Toscana para Hamilton sea mucho mejor que el del Gran Premio italiano anterior, el de Monza y bueno, y ahora con esto me despido, adiós, camifuera, chao Chucha Gracias por ver el video.